Revisión de la Vida Revisión de la Vida Revisión de la Vida Aguanta, me jija, que me se cayó Papá, yo le he dicho a usted que no te hice meses Tú hiciste seme Ay, mi hija, carajo, ustedes los muchachos y ahora creen que se las saben, yo Venga, papá, sienta se le va a hacer los ojos Aguántate, aguanta, aguanta ¡Lé, él! Ay, sí, mira Mira, y buena que están estas, estas, ¿cómo es? Papá, ¿qué estás haciendo? Aquí, mija, me... Semiendome en esta semenora. ¿Eh?